La obra de don Alfonso López Quintás Soy el responsable de la editorial de la UFV y mi intervención van a ser tres minutos, nada más. Una cosa muy breve. Voy a explicar por qué es editorial en relación a este libro. Si fuese servicio de publicaciones no podríamos publicar autores de fuera como don Alfonso, pero don Alfonso es una persona de la UFV como cualquier otro. Entonces no había ningún problema, pero así podemos publicar, como esta semana que acabamos de publicar, un libro de Oxford o de otras editoriales que nos están presentando libros continuamente. También en relación a este libro solo quería comentar que si fuésemos solo servicio de publicaciones a lo mejor los libros estarían aquí dentro y no saldrían fuera de la universidad. Pero como la misión de la UFV es que expandamos el conocimiento que se hace aquí y todas las obras que se hacen fuera en relación a nuestra misión. Cada vez tenemos más presencia afuera, en más países, en Argentina, Perú o México ya tenemos presencia de nuestros libros continuamente. Y este viernes ya hemos recibido el primer pedido de Harvard. No está mal. Se van a poder conseguir todos nuestros libros en las bibliotecas de las universidades de Estados Unidos, entre otros puntos de venta. Eso quiere decir que todos los que formamos la editorial lo estamos haciendo bien. ¿Y quién está dentro de la editorial? Pues más de 100 personas. Muchísimas personas. Porque la presidenta de la editorial es la vicerrectora María Lacalle, pero luego de una organización de un comité editorial hay un director de cada colección. El director de la colección donde publicamos este libro es Francisco Bueno Pimenta, que ha seleccionado nada más y nada menos que cinco obras de don Alfonso. Ahí lo dejamos. ¿Por qué si tenemos un montón de autores de diferentes países? ¿Por qué vamos a publicar cinco obras de don Alfonso? Algo tendrá. Entonces, bueno, vamos a ver si esta tarde profundizamos un poco más. Pero no solo eso, sino que nosotros, tanto la editorial, las 100 personas que formamos los comités, continuamente estamos buscando obras nuevas. Obras nuevas de gente que tenga relación con la misión de la UFV. Y aún así, seguimos publicando. Uno de los ponentes nos va a explicar por qué vamos a querer digitalizar todas las obras o la mayor parte de las obras de don Alfonso. Que son muchas. Ya comentará por dónde vamos. Pero ¿por qué tiene tanto interés la universidad en publicar todos estos libros? Como estamos en una universidad. Como estamos en una universidad, lo que tenemos que hacer es investigar. Y investigamos. Y yo he preguntado, pues, ¿a quién puede saber alguien del tema? Algo de don Alfonso. Pues, he mirado alguna de las tesis que se han escrito sobre él. Alguna de las tesis. Ahí queda eso, ¿eh? ¿Qué se dice pronto? Y en una de las tesis, escrita por la doctora Sonia González, dice sobre él, nada más y nada menos, que es un referente por sus investigaciones sobre metodología filosófica y es mundialmente conocido por su aplicación a temas pedagógicos. Yo tengo descargada la tesis de la doctora Sonia en mi móvil. Para no parecer una persona antigua y que me muevo solo con papeles. Pero ahí, don Alfonso nos vuelve a ganar a todos. Porque él tiene un canal propio de YouTube con más de un millón de visitas. Es otra cosa a tener en cuenta para saber por qué estamos aquí. En fin, me comentaba un amigo hace un mes, en el Colegio Oficial de Psicólogos, que una persona de las que destacan, por encima de todo lo demás, es una persona inteligente. Pero, aparte de inteligente, tiene que ser una persona muy trabajadora. Entonces, don Alfonso lo cumple todo, realmente. Aparte de inteligente, es muy trabajador y eso demuestra que está aquí un lunes con nosotros a las siete de la tarde para explicarnos su obra. Entonces, lo único que puedo decir es darle las gracias a él y a todas las personas que estáis aquí por estar a nuestro lado. Muchas gracias, don Alfonso. Perfecto. Pues, mientras cambio la silla a don Alfonso, voy a dar el paso a doctor Álvaro Avellán, que es filósofo en comunicación, profesor y director de formación del profesorado e innovación de la Facultad de Comunicación de la UFV. Sí, perdonen mientras le doy la palabra. Buenas tardes. Es para mí un honor presentar en mi casa la Universidad Francisco de Vitoria, al que es por ahora el último libro de uno de mis maestros, don Alfonso López Quintas. Me han pedido que primero haga una reseña del libro y que luego entreviste al profesor y que haga todo esto en menos de una hora. Bueno, haré lo posible para que así sea. Veo que don Alfonso ha traído su famoso reloj para que cumplamos todos con el programa. Como este encargo, pues es difícil, pero es un honor. Pues, a pesar de las dificultades, quiero dar las gracias a quien pensó en mí para esto. Y aprovecho a extender mi agradecimiento a las personas e instituciones que llevan años custodiando y promoviendo el pensamiento y la obra del profesor López Quintas. Hoy, especialmente, a Isaac Casellas, que está en representación de la editorial UFV y de la Universidad Francisco de Vitoria. Y a Antonio García Escribano, presidente de la Fundación López Quintas. Y mi agradecimiento más radical que es, evidentemente, para el profesor. El profesor es don Alfonso López Quintas, quien con esta obra, que sé que le ha exigido mucho trabajo y esfuerzo, da cumplimiento a un deseo expresado por muchos de sus discípulos y, entre ellos, el deseo de que el profesor profundizara y explicara en detalle lo que él llama el paso del nivel 3 al nivel 4. El paso de una vida personal instalada en los grandes valores a una vida personal instalada en el misterio de la vida divina. Eso lo ha hecho. Y eso es lo que presenta en este libro. Culmina así, por fin, la exposición de su método de crecimiento personal, que tiene por cumbre el conocimiento riguroso de la experiencia religiosa y la práctica de la vida del espíritu. López Quintas es doctor en filosofía, es catedrático de mérito de la Universidad Complutense, es doctor honoris causa de la Universidad Francisco de Vitoria, es miembro de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, entre otros prestigiosos títulos. Isaac nos recordaba ahora que además es youtuber, y también ostenta otros honores más discretos y al menos igual de fecundos. Es sacerdote y religioso mercedario, lo que le ha llevado a entregar su vida a la liberación de los jóvenes, mediante la invención de un método formativo del que algo diremos hoy. Y es también fundador de la Escuela de Pensamiento y Creatividad, orientada a jóvenes y adolescentes y a la formación de formadores. Y es también promotor y fundador en el territorio de España de ayuda a la Iglesia necesitada. Subrayo estos méritos para hacer evidente su doble condición de académico o intelectual y de formador o educador cristiano. Y lo hago porque ambos rasgos están muy presentes en la obra que ahora reseñamos. Por un lado, este libro está en conexión con las primeras horas del profesor López Quintas, su trilogía más especulativa, la metodología de lo suprasensible, el triángulo hermenéutico y la estética de la creatividad. El subtítulo de este libro, Una antropología dialógica, nos da pistas sobre esa continuidad. Si bien entonces estaba ocupado en trabajar el pensamiento filosófico, la fundamentación filosófica, y ahora está centrado en la cuestión de Dios en sus últimas obras, por fin, nos habla más del nivel 4. Y por otro lado, este libro desarrolla el último paso, la última etapa de su método formativo para el crecimiento personal. Y en ese sentido, complementa el libro más sistemático y completo, en el que expone su método, que es la ética o es transfiguración o no es nada. Está todo su método de niveles muy bien articulado. La mirada profunda del silencio de Dios se inscribe en un contexto cultural que Benedicto XVI calificó de emergencia educativa. Con esta expresión, el Papa de Mérito, reconociendo el importante peso que la formación técnica y especializada tiene hoy en los estudios básicos y universitarios, puso el acento en una carencia grave, que es la desorientación que nuestros sistemas educativos provocan en cuestiones éticas y religiosas. En nombre de una supuesta neutralidad y objetividad educativa, se renuncia a una adecuada orientación en relación con el sentido de la vida, sin la cual la vida de la persona está perdida, y la misma técnica puede volverse en contra de la humanidad. Este libro puede entenderse como la respuesta del profesor López Quintas a la invitación de Benedicto XVI de proponer métodos educativos ágiles y fecundos para superar a la emergencia educativa. En realidad, este libro y buena parte de su obra. En ese sentido, los destinatarios de este libro serían educadores, quienes aquí encuentran un método formativo por vía de descubrimiento para educar en los grandes valores y en la vida cristiana. Pero lo cierto es que en este libro, más que el método educativo, que puede rastrearse mejor en otras obras del autor, lo que se hace es explicar el modo real efectivo por el que el ser humano pueda alcanzar las cotas más altas de su humanidad, superando sus limitaciones mundanas y participando en la vida del espíritu, en la vida divina. En este segundo sentido, los destinatarios del libro son más los interesados por el pensamiento dialógico y personalista, o quienes consideran que toda filosofía debe comenzar no por el estudio del ente en general, sino de la persona singular y concreta. Y también puede ser útil para psicólogos y mentores que acompañan a personas hundidas por un desánimo que es consecuencia de una equivocada, aunque dominante, concepción de la libertad y la felicidad del ser humano. Quiero comentar brevemente la estructura y la lógica interna del libro para hacer más evidente su valor y luego de las cuestiones más de fondo, pues le preguntaré directamente al profesor para tener un pequeño coloquio con él. Y lo haré pensando a un tiempo en quienes no conocen las obras anteriores del profesor López Quintas, pero también, y más aún al repasar con la mirada al público asistente, pensando en quienes sí conocen su obra. Y se preguntan cuál es la novedad de este volumen. El texto se compone de 17 capítulos, además del prólogo, la conclusión, epílogo y un índice de autores y materias que yo agradezco mucho a los libros que lo tienen, y cuesta mucho hacerlo, pero es muy importante para los estudiosos. En los dos primeros capítulos se expone la situación de emergencia educativa y cómo superarla. La clave para la superación de esta emergencia educativa consiste en enfrentar al formando, al educando, con realidades elevadas, valiosas, profundas. Esas realidades, por su propio valor, movilizan al formando, le impelen a entrar en juego creativo con ellas, de forma que en ese jugar, el formando potencia su inteligencia y desarrolla una mirada profunda que lo libera de una vida superficial. El papel del formador, en este sentido, es de mediación entre el formando y realidades valiosas, y de orientador o guía que ayuda a descubrir las claves de ese juego creativo, por el que el formando va desarrollando su persona hacia cotas más elevadas de humanidad. Los capítulos 3 a 5 están dedicados, respectivamente, a la experiencia, el examen y la superación de nuestros propios límites. El tema aparece en íntima conexión con la emergencia educativa y con sus consecuencias deshumanizadoras, y conecta con nuestras experiencias de fracaso, de frustración y de infelicidad tan extendidas en nuestro tiempo. Son capítulos que vuelven a ponernos en contexto de la necesidad de un método como el de don Alfonso y una investigación como la que realizan este libro. El profesor López Quintá se examina de dónde proceden nuestros límites y nos sugiere cómo podemos superarlos, y nos presenta ya, de un modo todavía muy sucinto, la experiencia religiosa. Ella nos dice, nos hace ver que estamos lejos de la perfección, pero también que estamos llamados a ella. Así descubrimos que al ensayar la mirada profunda, llegamos a percibir lo absoluto y empezamos a atisbar cómo superar nuestros límites. El capítulo VI examina el carácter dialógico de la persona humana. Viene a ser un pequeño compendio sintético de antropología dialógica, en el que se subrayan, entre otras cuestiones, el valor del lenguaje, el cultivo del espíritu, la voz de la conciencia y la estructura y el dinamismo del desarrollo personal, en clave de don y tarea, llamada respuesta. Y de esa forma se evidencia, como también a partir de las experiencias que recibe el formando, opuesto ante realidades valiosas, que la persona está llamada a salir de sí para realizarse en el encuentro con realidades cada vez más valiosas. Ese pequeño compendio nos prepara para enfrentarnos a los análisis más detallados que vendrán en capítulos posteriores. En otros lugares, pienso ahora en la ética o es transfiguración o no es nada, de 2014, el profesor López Quintas ha explicado detalladamente la transfiguración o el cambio a mejor que se opera en la persona cuando pasa del nivel 1, el nivel en el que la persona está centrada en sí misma, al nivel 2, el nivel en el que la persona sale de sí, colabora creativamente con las realidades de su entorno y experimenta el encuentro con las realidades que nos rodean. Sobre todo el encuentro interpersonal, pero también con la naturaleza, las obras culturales, las instituciones, etc. También en aquel libro se presenta el ascenso del nivel 2 al 3, por el que la persona no solo tiene ya experiencias de encuentro, sino que aprende a vivir en el encuentro, a instalarse en el campo de radiación de los grandes valores y sobre todo a vivir desde el ideal de la unidad. Este ascenso al nivel 3 y el valor que cobra la unidad cuando es vista como el ideal de nuestra vida es repasado en los capítulos 7 y 8 de este libro. Y los capítulos 9 a 12 explican cómo en esa apertura a realidades cada vez más valiosas nuestra vida queda transfigurada al instalarse en algunos valores fundamentales, de los que López Quintas nos ha hablado en otras ocasiones, pero que aquí desarrolla quizá de forma más sistemática. Cómo nuestra vida queda transfigurada al instalarse en el bien que nos hace crecer, en la justicia que garantiza lo necesario para que podamos crecer, en la belleza que salva y en la verdad o la plenitud de vida que debemos lograr. Pues la verdad no es solo ni primariamente un juicio sobre las cosas, sino un modo de vida. No es suficiente con decir o conocer la verdad, sino se trata de vivir en la verdad. En el capítulo 13 explica, ejemplifica y fundamenta qué son los círculos virtuosos. Es un tema al que ha dedicado también especial tiempo en este libro. Son círculos que se generan cuando escogemos varios conceptos ricos de contenido y los relacionamos entre sí, formando entre ellos un campo de juego, de forma que la explicación de unos conceptos ilumina la de otros, pero que todos juntos además eclosionan provocando una luz que ilumina nuestra vida. El primer círculo virtuoso de conceptos que explica el profesor López Quintas es el de alabanza, bendición y agradecimiento. Esto puede dar una pista de cómo se desarrollan estas relaciones. No me detengo mucho aquí porque luego le voy a preguntar al profesor sobre los círculos virtuosos y cómo participar en ellos y cómo van creciendo y demás. El caso es que en el examen de diversos círculos virtuosos, y el profesor nos propone muchos, aumenta nuestra capacidad cognoscitiva y se entrena nuestra mirada profunda. La mirada profunda es un tema importante en el libro. Y esto nos permite por fin enfrentarnos al nivel 4, a la cuestión de Dios, al reto que ha ocupado la mente el profesor López Quintas durante años y para el que todo el libro hasta este momento es una preparación, un entrenamiento entre nuestra inteligencia y nuestra mirada profunda para hacernos sensibles y capaces de acceder al nivel 4. Debo reconocerle, querido maestro, ahora que no nos ve nadie, que me tenía un poco preocupado porque sus discípulos llevamos años pidiéndole que hable más del nivel 4. Y el profesor López Quintas siempre se negaba. No, de eso no, ¿por qué? No quería hablarnos de esto, ¿no? Y cuando por fin nos dice que lo está trabajando y que tiene el libro y llega el libro a nuestras manos, vemos un título sospechoso, el silencio de Dios. Y algunos pensamos, ya verás como al final no nos habla de Dios. No, porque el silencio de Dios, ¿no? Y como además usted es gallego, era perfectamente posible. Digo, nos has respondido de aquella manera. Pero para tranquilidad de sus discípulos, bien y del auditorio, diré que sí, que nos habla de Dios. Aunque en el capítulo 14 y 15 nos habla del silencio de Dios. En el capítulo 14 nos expone cómo los círculos virtuosos clarifican el sentido del silencio de Dios. Y en el 15 nos habla del silencio de Dios y de la ilusión por difundir la vida cristiana. Desde esa experiencia del silencio de Dios. ¿Cómo es esto posible? Pues el profesor lo explica, ¿no? Y diré también que el libro no acaba ahí. Como recordarán, hay capítulos 16 y 17 donde ya por fin Dios habla. Debemos reconocer que esa prudencia es positiva. Que este tiempo de silencio es pedagogía no solo de don Alfonso, sino efectivamente de Dios. Dios está presente desde la página 1, tanto de este libro como de nuestra propia vida. O dicho de otra forma, y en clave de López Quintasiana, Dios está ya reconocible o es intuible en nuestra experiencia de encuentro en el nivel 2. Pero lo discreto de su presencia en nuestra vida no es caprichoso. Y eso es lo que explica muy bien el profesor López Quintas en los capítulos 14 y 15. Captar el silencio de Dios nos exige desarrollar una mirada profunda. Y el silencio de Dios resulta necesario para desarrollar una inteligencia, una mirada y una libertad maduras, capaces de amar verdadera y radicalmente. Porque esta es la cuestión, es la experiencia del amor incondicional y la voluntad de responder incondicionalmente a ese amor lo que nos introduce en el nivel 4. El profesor siempre ha querido evitar un salto en el vacío entre el nivel 3 y 4, no le parecía legítimo. No hay tal salto, dirá, sino que es una nueva transfiguración. Una transfiguración que solo es posible por la gracia, es verdad, porque Dios sale a nuestro encuentro, pero también porque la naturaleza se ha preparado en la maduración de la inteligencia, la mirada y la voluntad para acoger esa gracia libremente y también sin violencia o salto alguno. El capítulo 16 expone ya la lógica de la vida espiritual o religiosa, la lógica del nivel 4, y el capítulo 17 ilustra esa lógica a partir del pensamiento teológico y de la experiencia mística de Adrienne von Speyer, que es una gran elección a mi juicio para exponer este asunto. Esta es la parte más novedosa del libro, con novedad en todas las anteriores, como he tratado de subrayar, y a quien quiera conocerla tendrán que leerlo. Es una parte que yo he disfrutado muchísimo. Todo el libro, en preparación de esta parte, pero esta parte especialmente. Y sobre esta parte especialmente le preguntaré también al profesor López Quintas. Muchas gracias. ¿Preparado, querido maestro? Bueno, la primera pregunta en realidad es una cortesía que le da la oportunidad de réplica a mi presentación. Bien, porque quizás usted quiera matizar, completar o corregir lo que yo he tratado de explicar, sobre todo sobre el origen y el propósito de este libro. Buenas tardes a todos. La verdad es que yo publiqué este libro por varias razones, pero voy a ir a la esencial. La esencial es que me parece que en la actualidad es muy necesario, absolutamente necesario, el entusiasmar a las personas y decir algo que sea realmente entusiasmante. Hace falta ilusionar con algo grande. Por tanto, yo veo que lo más importante en este libro es mi voluntad de enriquecer. Enriquecerme a mí mismo y enriquecer a otros. La voluntad de enriquecer. Miren, sería muy largo contar el cómo se ha ido destruyendo en buena medida la cultura europea, se la ha abandonado en parte, cómo se ha olvidado el pensar bien, el pensar bien. Varios libros míos, bastantes, se dedican a eso, a aprender a pensar bien. Si me dijeran cuál es la condición de la sociedad actual más peligrosa, yo diría que no se sabe pensar. En una ocasión conseguí los textos de las discusiones que tuvieron lugar en el Parlamento Español cuando se trató el tema del aborto. Era realmente deprimente. La falta de un pensamiento serio. Ves que incluso filósofos de renombre, cuando los estudias bajo este prisma, este ángulo, este punto de vista del pensar bien, no ganan el aprobado. Si les dijeran nombres, no me lo creían. Pero autores que se pasan de un nivel a otro, pues tan campantes, ponen un ejemplo del nivel biológico y sacan una conclusión del nivel personal, y le digo, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Así no se puede pensar. El pensar mal está al orden del día y el expresarse peor está al orden del día. Eso es muy preocupante. Y no lo digo por crítica, porque no es esa mi intención, sino todo lo contrario. Pero por decir solo dos palabras, yo diría esto. El origen, si lo queremos ver a fondo, el origen de los males actuales, por ejemplo, el desconcierto espiritual. El desconcierto, la falta de certezas, la falta de conocimientos serios, el decir, por ejemplo, la libertad de expresión es absoluta. Es un disparate tal que eso se puede decir y que la gente no se conmueva. De todo esto que pasa hoy, yo creo que se origina, tiene un origen común. Ese origen es que se quiere estudiar toda la realidad como si la realidad fuera uniforme. Yo en estos ríos, ya que aludió ya muy bien Álvaro, distingo cuatro niveles de realidad, es decir, cuatro tipos distintos de realidad. Por ejemplo, el nivel primero es el de los objetos que se pueden agarrar, se pueden tocar, se pueden manejar. El segundo es la vida humana, las obras culturales, todo lo relativo a la vida humana. Por tanto, la creatividad. Nivel tercero, los valores. Son realidades de tipo distinto. Y el nivel cuatro es el religioso. Pues bien, cada uno de esos niveles, y yo cuando fui descubriendo esto, fue para mí una maravilla. Porque dije yo, aquí está la razón de todo. Cada uno de esos niveles tiene una lógica propia. Una lógica quiere decir un modo de ser especial. Una manera de comportarse. De tal manera que si yo estudio, por ejemplo, el nivel dos, con los conceptos básicos que me sirven para estudiar el nivel uno, el nivel de los objetos, tengo el fracaso asegurado. Todo lo que diga va a ser un desastre. Pero si lo aplico al nivel tres, que es más elevado, todavía es peor. Y si lo aplico al nivel cuatro, el nivel religioso, para qué os cuento. Entonces yo llegué a esta conclusión ya hace años, y fue realmente la que me iluminó toda la situación actual. ¿Por qué estamos tan mal en general? ¿Por qué se piensa mal? ¿Por qué se piensa mal? Porque se aplican las mismas categorías, los mismos conceptos, a todos los niveles. Y digo, ¿qué tendrá que ver el nivel tres con el nivel uno? Muy poco. Hay que estudiarlo con su lógica propia. Y cuando haces eso, entonces te enriquece enormemente. Te enriquece enormemente. Por ejemplo, solemos hablar de, por ejemplo, en las clases de literatura, se dice, ¿qué tipo de realidad tiene una obra literaria? Por ejemplo, por ejemplo, qué sé yo, Macbeth de Shakespeare, una obra colosal, una tragedia tremenda. ¿Qué tipo de realidad tiene? Y libros de muchos sudos varones te dicen, bueno, es pura ficción, pero es literatura. Y los alumnos salen con la idea de que son ficciones. Yo diría, si fueran ficciones, no realidades importantes, estaría justificado dedicar edificios enteros de la universidad, facultades enteras de la facultad, en todo el mundo. Si fueran meras ficciones, y yo digo, es un error tremendo. No solo no son ficciones, sino que lo profundo de estas obras son un tipo de realidad superior a la realidad material. O sea, que esta mesa tiene la realidad, lo sabemos, lógicamente. Tiene un peso, unas dimensiones, etc. Por ejemplo, que la realidad de Macbeth, que el que actúa como rey, después que lo eligen rey, Macbeth, no era rey, ni había sido noble, ni vestía los vestidos de rey que lleva. Que todo eso es una ficción de acuerdo, pero lo que es realmente el tema profundo de la obra, ¿cuál es? Es la descripción del proceso de vértigo, con sus seis fases. Un proceso de adicción, un proceso de entrega al afán de dominar, de llegar a ser rey, y para eso mata a su mejor amigo y rey, que era Duncan. Y yo le digo, describir el proceso de vértigo es algo real, no solo es real, sino que explica lo que está pasando en la realidad. Es una lógica especial. Tú te lanzas a un proceso de vértigo por egoísmo, quieres dominarlo todo, y matas a tu mejor amigo, tú sabes que vas a pasar por seis fases. Y la última es la destrucción total. Esa imagen del pueblo levantado, no en armas, diríamos levantado con ramas de árboles. Recuerdan la famosa ciudad ambulante. El pueblo se va, rodea el castillo, acosa a los del castillo y acaba el escenario lleno de cadáveres. ¿Qué es todo eso? ¿Real con la misma realidad que tiene esta mesa? No, es otro tipo de realidad, pero mucho más importante, que es justamente el hecho de decirnos, el que se entrega al vértigo parece que lo conquista todo, pero luego lo pierde todo. Bien, entonces, mi idea aquí es la siguiente. ¿Por qué es tan necesario enriquecer? Porque la sociedad se ha empobrecido. Si no se conocen bien las realidades, sobre todo el nivel dos, las personales, las tres, los valores, cuarto, el nivel religioso, si no se conoce eso, la sociedad sufre un empobrecimiento realmente dramático. Por eso yo pienso, me dediqué durante toda prácticamente mi vida a estudiar estos niveles, la lógica propia de ellos, y entonces se abren unas perspectivas colosales. Ya veremos después, si vemos, por ejemplo, la subida del nivel uno al dos, eso es impresionante. Por esto quería preguntarle, ¿no? La verdad es que ha sido un ejemplo del método formativo en una píldora de cinco minutos. Nos ha entusiasmado con Hamlet, perdón, con Baxbet, y nos ha explicado la lógica del camino de destrucción del personaje, ¿no? Y como eso encierra un realismo eminente, que no es el del nivel uno que diría usted, ¿no? Sino realidades profundas que explican al ser humano. Usted descubrió que no se puede tratar toda la realidad con una lógica uniforme, porque cada realidad tiene pertenencia a un nivel, tiene su lógica propia y es distinta. Este descubrimiento de los niveles, ¿de dónde le viene? Porque yo tengo la intuición de que es muy antiguo, aunque se manifestara en su obra en un momento más reciente, ¿no? Pero en sus primeras obras yo ya veo que usted trata de distinguir niveles de realidad. Sí, sí, sí. Sí, pues mira, empezó realmente porque yo cuando era muy jovencito, también uno fue joven en su día, leí bastante autores como Romano Guardini, por ejemplo. Romano Guardini, que dedicó la vida a la formación de los jóvenes, nunca hizo que yo sepa y que yo saberlo porque tengo toda su biografía en casa y me la he leído. Nunca se dedicó a hablar de niveles, pero sí que tenía en cuenta los niveles. Y yo después de mucho estudiarlo, sé bien que la razón de su éxito en el mundo fue justamente esto, que él nunca habla de las realidades con conceptos propios de realidades inferiores en rango. Por ejemplo, si hablo del amor humano, pues sabe que pertenece a un nivel especial. No hablo de niveles, pero él tiene en cuenta que tiene un rango especial. Yo no puedo hablar, por lo tanto, del amor humano como hablo de un reloj, es otra cosa. Y por lo tanto, si hablo de los valores, él sabe que tiene que tomar altura. Bueno, eso para mí fue un ejemplo, pero claro, yo decía, ¿y cómo explicar esto bien? Entonces fue cuando me fui a Alemania a hacer la tesis doctoral y fue curioso porque he estado leyendo, leyendo, leyendo. Y cuando me puse luego a redactar la tesis, vi que no podía escribir a fondo. Porque realmente los conceptos que veía en los libros de un tipo y de otro, sobre todo alemanes, pues eran conceptos ambiguos. Por ejemplo, yo usaba mucho la palabra objetivo, pero luego cuando me puse a estudiarlo en serio, vi que había muchas clases de realidades objetivas. Y entonces puse notas explicando, bueno, yo hablo aquí del objetivo en este sentido y no en otro. Pero esas notas crecieron, las puse luego en apéndices, los apéndices se ampliaron y se comieron a tesis. De tal manera que tuve que dejar el primer tema que yo quería estudiar, que era la antropología alemana de comienzos del siglo, y la cambié y fíjense por donde al final la llamé metodología de lo suprasensible. Bueno, ¿por qué fue todo eso? Porque en muchos libros alemanes de aquella época que yo leí, se daba, bueno, alemanes y no alemanes, pero yo al estar en Alemania leía más alemanes que otros, se daba mucha importancia a lo que llaman ellos lo inobjetivo. El término inobjetivo, en alemán ungegenstenlich, bueno. Y entonces vi que le daban tanta importancia y tal, y yo me di cuenta que lo inobjetivo, que parece algo negativo, lo no objetivo era muy importante, y que eran justamente las realidades de los niveles 2, 3 y 4. Y entonces le dije, a paso esto hay que estudiar. Me di cuenta de que era un tema decisivo, no que era un filón para hacer la tesis, que eso también es importante, pero yo quería ver un poco más adelante, más arriba. Vi que era un tema decisivo. Entonces me lo estudié detenidamente en la tesis doctoral, que la publiqué con el título de Metodología de los Supersensibles. Luego dos obras más amplias que forman, digamos, una especie de trilogía, que es el triángulo hermenéutico y la estética de la creatividad. Entonces me fui dando cuenta de que si analizamos bien eso que se llamaba lo inobjetivo, que yo le llamé ya descaradamente superobjetivo, para que no hubiera duda, para que nadie pensara que al decir inobjetivo era algo inferior a lo objetivo. Yo quería dejarlo bien claro. Luego cambié el término y empecé a llamar de los ámbitos, lo ambital. Ambital quiere decir una realidad que es abierta, que se relaciona con otras, y que ofrece posibilidades creativas. Yo te ofrezco posibilidades creativas, tú me ofreces a mí, tenemos, por ejemplo, un diálogo, tenemos un encuentro. Eso ya es nivel 2. No puedo tratar eso como si fuera de nivel 1. Entonces, todo este estudio lo fui realizando poco a poco, porque me di cuenta de que realmente era decisivo, y que era decisivo sobre todo para la formación de los jóvenes. Yo por esto quería preguntarle, porque esta terminología que a mí me encanta, de la metodología del suprasensible, el triángulo hermenéutico, hasta efectivamente la estética de la creatividad, a los que tenemos alma de filósofo, nos maravilla. Pero es una terminología difícil. Entonces, cuando yo empecé a descubrir en su obra esto de nivel 1 o nivel 2, a mí me costó muchísimo, y sin embargo sé que lo hizo conscientemente. Entonces, ¿cómo descubrió que esto podía funcionar para formar a los jóvenes? Esta lógica de los niveles y demás. Sí, mire, sencillamente porque yo al ver que se estaba pensando mal, que no se distinguía los términos, entonces pensé que había que hacer una labor muy orfebresca, diríamos muy fina, casi diríamos orfebresca, de determinar el significado de cada término. El significado y el sentido, porque hay que distinguir. El significado es siempre el mismo pertenece al nivel 1, como beber un vaso de vino, tiene siempre el mismo significado. Pero lo importante en filosofía es el sentido de cada término. El sentido depende del contexto en el que se da ese término y se explica. Entonces, yo me di cuenta de que al hincar el diente, diríamos, ver con un estilete fino cada uno de los términos, iban revelando que a veces los términos tienen distintos sentidos cuando se los tratan distintos contextos. Entonces, he visto que el secreto de conocer al ser humano es ver la riqueza que tiene, las realidades de tu entorno. Entonces, si, por ejemplo, se descubren estas realidades que llaman vitales, es fantástico porque estas realidades te ofrecen posibilidades, son donantes de posibilidades. Entonces, te ofrecen, pero tú también ofreces las tuyas a esa realidad. Por ejemplo, una persona me invita a dar un paseo, yo recibo esa posibilidad de dar un paseo con un amigo, pero yo puedo decirle, sí, sí, vamos por ahí. Pero puedo también tener cierta iniciativa y decirle, sí, vamos por aquí, pero vamos a hacer el paseo, pero no por aquí, sino por ahí. Entonces, yo te ofrezco algo, tú me ofreces algo, la invitación, y yo te ofrezco algo que es un matiz respecto a esto. Entonces, cuando se juntan dos realidades que se ofrecen posibilidades la una a la otra, tenemos un fenómeno de lo que suelo llamar integración. Vamos a distinguir sumar y vamos a distinguir juntar, vincular e integrar. Mucho de lo que les voy a decir hoy depende de esto. Integrar significa un tipo de relación muy profundo. Tú me das una posibilidad, por ejemplo, un profesor te habla de algo, y tú asumes eso que te dice el profesor y añades algo con tu talento, y lo comentas también con tu profesor. Eso une muchísimo porque es una integración. No es una unión, diríamos, tangencial, como yo estoy ahora uniendo mi mano a la mesa. Levanto la mano y no queda nada. Pero si un profesor le comunica algo a un alumno que es fecundo, que es creativo, el alumno lo acoge y añade el algo creativamente, que es lo ideal, entonces la unión de integración que hay entre alumno y profesor es fuente de luz. Es fuente de luz. Y lo mismo pasa cuando una persona trata con otras, aunque sean gente sencilla que tú estás ayudando. Por eso tantos voluntarios dicen, recibo más de lo que doy. Y es verdad en muchos aspectos. Bien, entonces tenemos lo que yo llamo experiencias reversibles. Esto es fundamental. Una experiencia reversible quiere decir que es de dos, un movimiento de dos direcciones. Yo te doy, tú me das. Yo intento comprenderte, tú intentas comprenderme. Yo te respeto, tú me respetas. Se forma una experiencia reversible. La experiencia reversible superior a todos es la de encuentro interpersonal. Cuando dos personas se respetan, se estiman, colaboran, entonces se integran entre las dos y se crea una unión muy profunda. Los tipos de unión son muy distintos. Vamos a buscar los más profundos. Entonces ya podemos tener el encuentro. Fíjense ahora lo que se abre aquí, a partir del encuentro. Ahora, vamos a ver si esto es entusiasmante o no. Si un joven se encuentra de verdad con otro, no solo que esté cerca, sino que se encuentre, cumpliendo las condiciones del encuentro, que es la generosidad, la apertura, la veracidad, la cordialidad, que sea, unas condiciones que hay. Entonces se integran. Entonces, ¿qué significa? Que ellos se encuentran de tal manera que ese encuentro genera frutos. Esos frutos son que genera fuerza interior, genera energía, genera conocimiento. Para conocerse dos personas deben encontrarse. Desde fuera es difícil conocer a una persona. Hay que encontrarse. Genera luz, genera alegría. El encuentro genera siempre alegría. Y genera la medida completa, la medida más elevada de la alegría, que es el entusiasmo. Miren, y el entusiasmo responde a plenitud. Cuando el encuentro nos va enriqueciendo, entonces sentimos plenitud. Y el fruto directo de la plenitud es la felicidad. Miren, ustedes estudien el nivel uno, todo lo profundo que quieran. No encontrarán la felicidad. Suban a nivel dos. Y verán cómo enseguida entre los frutos encuentran la luz, la alegría, el entusiasmo, la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Un sentimiento de plenitud. Pero fíjense que hemos comenzado. Por tratarnos con generosidad, con apertura, con respeto y con voluntad de colaboración. Y los frutos de esa actitud son la felicidad, entre otros. Entonces, fíjense qué curioso. Ya estamos en el nivel dos. El nivel del respeto, de la estima. No buscas la felicidad directamente. La buscas indirectamente. Creando una relación de encuentro. Y entonces la felicidad viene como de por sí. Bien. Ah, pero no queda aquí la cosa. Miren, cuando tú te das cuenta de que basta que te encuentres de verdad para ser feliz, entonces descubres algo maravilloso. Que es el ideal de la unidad. Porque tú te das cuenta, hombre, si es verdad que al encontrarse, aunque la vida sea penosa, porque hay momentos de la vida difíciles, sabes que encontrándote tendrás en el fondo de tu corazón una felicidad profunda. Y entonces tú dices, ah, entonces quiere decir que la unidad es algo tan importante que podemos considerarla como el ideal de la vida. Y ese ideal ya es el nivel tres. Y hemos descubierto el nivel dos. Y el dos te lleva, por su energía interior, te lleva al nivel tres. Entonces tú descubres el ideal de la unidad. O sea, el ideal del amor. Ah, pero el amor puede tener grados. Entonces ese ideal de la unidad te vincula con el ideal del bien. Miren qué bonito es esto. Cuando tú te elevas al nivel dos, la libertad que tienes ya no es libertad para hacer lo que quieras, sino que es libertad para procurar el bien de los demás. Y el tuyo también. Ya entra ahí el bien. Ahora aplica en esto la libertad de expresión. Y verán, como yo les digo, libertad de expresión en el nivel uno es libertad de hacer lo que quieras respecto a decir lo que te parezca. Pero si subes al nivel dos, la libertad se hace creativa. ¿Por qué? Porque quiere el bien de los demás. Por lo tanto, tú ya no puedes decir lo que quieras, por ejemplo, calumniar al próximo. O descubrir algo que es oculto, etcétera, que le va a hacer daño a los demás. No, es que estás ya en el nivel dos y se te pide servir al bien. Entonces, fíjense qué grandioso es esto. Si tú te elevas al nivel tres, que es el nivel del ideal de la unidad, ese ideal de la unidad te lleva a los demás por unas sinergias interiores que hay. Entonces, te lleva al nivel del amor, el amor auténtico, el amor generoso. Y ese te lleva al ideal del bien y, por tanto, la bondad. Y te lleva al ideal de la justicia. Justicia entendida no sólo como dar a cada uno lo suyo, como suele decirse, sino dar a cada uno lo que necesita para desarrollarse plenamente. Ser la idea de justicia bien entendida, que también depende del amor. Un padre debe dar al hijo lo que necesita para irse desarrollando. De la importancia de la educación, que es competencia de los padres. Ah, pero no sólo eso, sino que te lleva también, te vincula con el amor, con el valor de la belleza. Todo lo que acabo de decir hasta ahora es muy bello, porque la belleza brota de la armonía, de la concordia. Y, por lo tanto, no hay mayor armonía que el ideal de la unidad, el ideal del amor, etcétera, y la justicia. Entonces, fíjense que ahora viene lo más importante en este momento. Cuando uno opta por estos valores, el valor de la unidad, del amor, de la justicia, entonces uno siente que está situado en un estado de plenitud que llamamos la verdad. A la verdad llegamos no porque con el entendimiento estemos especulando y lleguemos a eso que llaman la verdad, con un vocablo tan antiguo y tan, diríamos, tan fértil y valioso. No, no, a la verdad llegamos porque estamos perfeccionando nuestro ser. Para lo cual hemos subido al nivel 2, que es una maravilla, y luego el nivel 2 nos lanza al nivel 3. Claro, entonces, ¿por qué yo esto lo aplico en la formación de los jóvenes? ¿Por qué esto entusiasma? Miren, si yo tuviera tiempo ahora solamente para decir lo que significa para un joven, y para todas las personas, digamos, contestando lo que me preguntó Álvaro, para un joven, significa elevarse al nivel 2. Elevarse al nivel 2 es encontrarse con un horizonte de perfección absolutamente insospechable en el nivel 1. Cuando le dicen, tú vas a pasar de tener una libertad de maniobra que consiste en hacer lo que te dé la gana, tú te elevas al nivel 2 y entonces tu libertad se transforma, aquí viene la transfiguración, se transforma en libertad creativa, libertad para el bien, no para hacer tú lo que quieras. Si yo me pongo a tocar una obra al piano, sí sé, tocar el piano. ¿Qué es lo que me importa a mí? ¿Hacer lo que quiera con la partitura? No, a mí me importa tocar bien. ¿Por qué? Porque estoy en un nivel 2. Por tanto, yo busco tener libertad. ¿Libertad de qué? De interpretar bien. Y para eso tengo que dejar a un lado lo que a mí me guste hacer. Por ejemplo, a veces hay intérpretes que para lucirse fingen que hay ahí racimos de notas y cuando es más sencillo todo. No, no, no se puede hacer eso. Hay que obedecer a la partitura. Y miren qué bonito es esto. Cuando uno obedece a la partitura para recrearla bien, para darle una buena interpretación, entonces es cuando se siente más libre. Yo me siento tanto más libre, cuanto más obedezco. ¿Dónde quedó ahora esa antinomia que tanto preocupa a los jóvenes de libertad y normas? Esa oposición de libertad y normas. En el nivel 1 sí que la hay, pero subes al nivel 2 y se supera completamente eso. Entonces, fíjense, yo ahora saco de aquí una conclusión. Cuando llegamos al nivel 2 y de ahí pasamos al nivel 3, yo puedo sostener con un joven el siguiente diálogo. Fíjense, yo por ejemplo, y esto es el meollo del método, yo le puedo decir a un joven, oye, tú quieres ser libre. La libertad para los jóvenes siempre fue y sigue siendo un ideal. Y él me dice, hombre, claro que yo quiero ser libre. Yo entonces le digo, como formador, le digo, pues sélo de verdad. Es decir, no te quedes con la libertad del primer nivel, sube al segundo nivel para tener una libertad creativa. Y dentro de la libertad creativa sube los cuatro grados que tiene ese tipo de libertad. Hasta llegar a un tipo de libertad que sea un dominio absoluto de ti sobre ti mismo. Hasta, por ejemplo, tener la capacidad de dar la vida por un desconocido como hizo el padre Colbe. ¿Qué tipo de libertad tendría, libertad interior, tenía Colbe para ofrecerse, para suplir en el martirio a una persona que no conocía de nada? En un descampado allí, un patio terrible, dentro de un campo de concentración, cuando según dicen los psicólogos, al verse en extremo peligro de morir, se recrudece muchísimo, se incrementa el afán de conservar la vida. Y en ese momento que todos estarían los pobres, en aquel momento que diezmaban a la población reclusa, estarían muertos de miedo. Él da un paso adelante y dice, me ofrezco yo. Este hombre tiene mujer e hijos, yo estoy solo en la vida. Era religioso, no tenía compromiso matrimonial, le diríamos. ¿Qué tipo de libertad internal tenía? Pues bien, yo a este joven le diría, tú quieres ser libre, te gusta, pues hasta arriba de todo. Segundo, yo le diría también, por ejemplo, tú quieres ser independiente, que también nos encanta a todos de joven. Y yo le diría, magnífico, sé independiente, pero intenta unir la independencia con la creatividad propia del nivel dos. Sé independiente con creatividad y entonces la independencia se unirá con la solidaridad. Por eso ese problema de decir, si soy solidario con mis padres, si soy independiente ya no soy solidario, si soy solidario no soy independiente, se supera ahora en el nivel dos. Y yo le digo, tú quieres ser feliz. Y él me dice, natural. Y yo le digo, muy bien. Pues entonces, aprende bien el camino para la felicidad, que no está en el nivel uno, haz lo que quieras. Había un chico alemán que le escribió al padre Rahner y le dijo, padre Rahner, mis amigos y yo buscamos la felicidad como un animal de presa busca la presa, para comérsela a bocados. Y ahora somos todos carne de hospital. Nos salimos del hospital. Padre Rahner, usted que es tan listo, ya era el mejor teólogo quizá de su tiempo. Le dice, dígame usted, ¿qué es la palabra felicidad? Que la deseamos todos y luego nos vemos destruidos. Y Rahner, que sabía muchísimo de teología, pero en estas cosas yo creo que no estaba tan así. Le dijo, hombre, es que los jóvenes queréis ser muy felices. Hay que contentarse con menos, como vuestros padres, vuestros abuelos. Y dice, mire, si a mí me pregunte a usted, ¿usted qué le hubiera dicho? Yo lo hubiera dicho sencillamente. Quiere ser feliz, aprende el camino para la felicidad. No te equivoques más. Y el camino es subir al nivel dos. Claro, él me preguntaría enseguida, oye, ¿y qué es el nivel dos? Y él le explicaría. Y esta explicación le llenaría de entusiasmo, porque no la tomaría como una mera prohibición. No hagas esto, no hagas otro, sino decir, élévate. Porque entonces la norma, la norma, se convierte en un cauce para la creatividad. Un cauce para la creatividad. Cuando un joven, ante una norma que le dan, no ve una mera prohibición, sino que ve un cauce para ser creativo, está formado. Y está salvado, diríamos. Formado inicialmente. Pero en cuanto rechace las normas, porque las considere como simples prohibiciones, no entrará en el reino de la creatividad. Lo desechará. Por eso cuando uno da una norma que parece una mera prohibición, hay que decir, oye, es que si haces esto, te engrandeces, te enriqueces, aunque te cueste. Hay, don Alfonso, un paso que parece difícil y a la vez es decisivo, en el que usted insiste mucho, que es del nivel 1 al nivel 2. Del nivel 2 al 3 a veces va más rápido. Pero sobre eso yo creo que hemos tenido experiencias nítidas en estos años de puesta en práctica de su método. La pregunta es, ¿y cómo llegar al nivel 4? ¿Cómo saltar, diría, sabiendo que la pregunta tiene algo de trampa? Que no es un salto. Bueno, ahora, bueno. Pues mira, vamos a ver. Si yo, estamos ahora pensando en formar a un joven. Claro, les quiero explicar un poco lo que es el método, que es la parte última del libro, el apéndice. Si yo consigo, y se consigue, porque no soy yo el que lo hago, es la realidad misma. Esa es la, por ejemplo, la realidad es que está en el nivel 2 en cuanto las tratas, te entusiasman. El bonito de este método es que no es el formador el que tiene que poner mucho entusiasmo. Aunque no ponga demasiado entusiasmo, la realidad misma le entusiasma. Por ejemplo, si él, por ejemplo, va captando toda la riqueza de una persona, ¿cómo te da posibilidades? Tú le das a ella y creáis un encuentro. Y luego te elevas al nivel de la unidad, como dije antes, al nivel del ideal de la unidad. Entonces, naturalmente que se entusiasma. Porque el ideal de la unidad es el que está, diríamos, promoviendo desde el interior el ideal del amor. Pero, ¿qué tipo de amor? Es un amor que es pasión, que es sencillamente desahogar tensiones más o menos instintivas. Hombre, todo eso también, en parte, lo puede llevar consigo el amor, sobre todo ya el amor conyugal. Pero el amor no se queda en eso. El amor lo que pide es llegar a ser un encuentro perfecto con la persona con la que te quieres encontrar. Y, por lo tanto, si un joven dice, pues voy a hacer la prueba, cumplir las condiciones del encuentro, y ve lo que significa el encuentro, dirá, qué bien que yo no me haya quedado solo con lo que el amor tiene de pasión, sino que vaya abierto. Miren, yo que llevo tantos años estudiando esto, ahora me doy cuenta, si me permiten una confidencia, que las instituciones, las personas, los formadores o malos formadores, que se esfuerzan por retener a los niños y a los jóvenes en el nivel meramente uno, en el mero nivel uno, no saben lo que hacen. Aquí yo sé que ha habido hace años, en ciertas autonomías, que han publicado ciertos folletos incitando a los niños a quedarse en el nivel uno. Tienes un cuerpo, saca el jugo, ¿qué otra cosa no tienes? Miren, esto es terrible, porque es dejar a los niños, sin todas las maravillosas, inmensas posibilidades que le da la vida, en los niveles superiores a ese niño, dejarlo realmente sin desarrollar. Esto es terrible. Y cuando se explica así a los jóvenes, ellos se entusiasman porque ve que la realidad está ahí, que la riqueza está en la realidad, que solo hace falta que tú lo digas. Pero si es el nivel dos, tienes que cumplir las condiciones del nivel dos, que es respeto, estima, colaboración. Pero si tú no respetas a una persona, no la estimas, no colaboras con ella, no vas creando diálogos auténticos, milagro sería que te encontraras con ella. Pero si lo cumples, entonces ves una riqueza inmensa. Bueno, y ahora, la pregunta de Álvaro. ¿Qué importa eso? Vamos, ¿qué tiene que ver esto con el nivel cuatro, que es el nivel religioso? Pues miren, cuando uno realmente se eleva al nivel tres y capta por vía de experiencia la grandeza de los valores, por ejemplo, el valor de la unidad se ha estudiado poco, se ha reflexionado poco. Yo, muchas, o sea, miles de clases que he vivido en España, luego en el extranjero, yo creo que ninguna vez me han dicho, ni en clases de ética, oiga, hay que reflexionar sobre el valor de la unidad, no como medio para un fin. Sí me han dicho mil veces que la unidad hace la fuerza. Ya los medievales lo sabían y tenían dicho sobre eso, ¿no? Claro que la unidad hace la fuerza, pero la unidad no hay que estimarla porque produzca fuerza, es que la unidad tiene en sí un enorme valor. Y si yo tengo una amistad con una persona, perderla es perder un valor. Bueno, entonces, si yo estudio lo que son los valores, el joven se entusiasma con eso y procurará cultivar la unidad y cultivar el amor. Cultivar el sentido de hacerlo cada vez más generoso, cada vez más respetuoso, cada vez más orativo. Y si está haciendo esto, entonces se está preparando ya para el nivel 4. Porque fíjense, esto que decía antes Álvaro, yo cuando escribí este libro me preocupaba de cómo dar el paso, que es lo que había prometido, del nivel 3 al 4. Y a veces, en vez de paso, decía salto, cómo dar el salto. Y a veces decía, pues no es nada fácil, no es nada fácil, vamos a ver cómo lo hago. Pero después yo me fui dando cuenta de que no hace falta tal salto ni tal paso. Lo que hace falta es una transfiguración. Transfigurar mi manera de vivir. Si soy egoísta, convertir esa actitud egoísta en una actitud generosa. Si no soy participativo, convertirme en participativo. Tomar parte, diríamos, creativamente en la vida de los otros también. Salir al paso, ¿verdad? Un necesitado, un consejo, etc. Entonces, cuando una persona se mueve en el nivel 3, el valor mismo de estos grandes valores te va promoviendo para desarrollarte cultivándolos debidamente. Entonces el amor se va haciendo cada vez más obrativo. Y si se hace más obrativo, entonces el amor va a dar muchísimo de sí. Y llegamos en un momento a unas frases del Evangelio de San Juan que son realmente reveladoras. Y que hay que tomarlas muy en serio. San Juan Evangelista, en su primera epístola, que es una genialidad, tendríamos que saberla todos de memoria, porque es como una carta magna, con el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, es como una carta magna del cristianismo. Cuando él dice, Dios es amor, pero ojo, que dice en griego agape. Por lo tanto, las traducciones debían hacerlas como hacen ahora algunos intérpretes que las hacen mejor. Y entonces la traducción debía ser, Dios es amor obrativo. O si quieren, Dios es amor de agape, en griego. Agape era un amor de entrega. O si quieren en latín, es amor de dilectio. Dilectio viene del verbo diligere, que no es igual que amare. Amare es el verbo amar muy en general. Amar en general, pero amar con amor de entrega, con amor generoso, amor desinteresado. Como la madre amar hijo, para poner un ejemplo así, bien sonoro. Esto es el amor de Dios. Por lo tanto, si quieres repetir, si quieres traducir a San Juan, debieras decir, Dios es amor obrativo, amor de agape, amor de dilectio. Y sigue diciendo a San Juan, el que está en ese tipo de amor, el que vive ese tipo de amor, está en Dios, y Dios en él. San Juan, capítulo 1, capítulo 4. Él está en Dios y Dios en él. Entonces yo digo, ¿para qué necesitamos el salto? Porque nos hemos transfigurado, ven, nos hemos transfigurado. Y entonces ya hemos dado el salto. Quiero decir que nos encontramos situados en el nivel de la divinidad, que es el nivel 4. Y como en esta frase les podría decir mil otras. Por ejemplo, Jesús se identificó con los pobres, se identificó con los enfermos, se identificó con los pequeños, los niños. Dijo, cuando dos o más estén unidos en mi nombre, quiere decir, para dar gloria a Dios, para cumplir la voluntad de Dios, yo estaré presente en medio de ellos. Entonces fíjense que no hace falta un niño dar un salto hacia Dios para que Dios se identifique con él. O un enfermo, o una persona muy necesitada. Entonces, es que la divinidad está tan unida con nosotros, tan unida ya, que no hace falta pensarlo como hacía un pensador, iba a decir un pobre pensador español, pero en fin, ya difunto, que decía, miren, hay la imanencia, que es esta vida, y luego la trascendencia. Yo me situé, me instalé, decía él, así, pero así, en plan, en plan, en plan, ¿cómo podríamos decir? Casero, ¿no? Casero. Me instalé en la inmanencia y la trascendencia me queda muy lejos. Le dije, pero hombre, si precisamente los estudios nos deben llegar a hacer ver la vinculación profunda, la integración de lo inmanente y lo trascendente. Es que si yo, yo soy una persona, naturalmente, que vivo en este mundo, pero Jesús se encarnó. Y él nos dijo que el que hagas esto al menor de los pobres o al menor de los hombres, me lo haces a mí. Y a San Pablo le dijo, ¿por qué me persigues? Es que está bien, claro. San Pablo le podía decir, perdona, yo ni te conocía, ni te perseguí, nunca, ni me importas. Por hablar así, en plan, así, de una persona que no creía en el Señor. Pero Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Él lo entendió muy bien. Porque era una persona muy lista, lo entendió muy bien. Porque Jesucristo se identificaba con la iglesia. Y lo que se le hace a la iglesia se le hace a él. Entonces, claro, esa, diríamos, esa presencia, para no repetir la palabra inmanencia, esa presencia de Cristo, realmente nos hace ver que no se trata de un salto. Nos trata de decir, estamos en la inmanencia y ahora hay que hacer un esfuerzo inmenso, terrible, y con una especulación teológica muy grande para dar el salto. Bueno, miren, últimamente, desde hace, qué sé yo, 30 años, 40, se ha dicho mucho en los ambientes de teología y filosofía, que hay que potenciar la inteligencia al máximo. Y se utilizaba un lema que en latín dice, intelectum valde ama, ama mucho al entendimiento, perfecciona la inteligencia. Si quieres realmente vivir la fe con fe madura, con fe reflexiva, tienes que potenciar mucho la capacidad intelectiva. Y yo cuando leía esto, incluso Benedicto XVI lo ha dicho muchas veces, y otro, el cardenal Pupar, que en su tiempo fue nada menos que prefecto del Vaticano, prefecto para la cultura, en francés, y él escribió libros enteros sobre eso. Y fíjense lo que les voy a decir. Yo ahora llegué a la convicción de que viviendo, que lo puede vivir cualquier persona, que tenga un mínimo de buena voluntad, viviendo este proceso de pasar del nivel 1 al 2, del 2 al 3, y después sentirse como instalado en el ámbito divino, si cumple todas estas condiciones de transfiguración. Si uno hace eso, se le potencia la inteligencia al máximo. Esto es como hacer una inmensa, magnífica carrera de perfección de la inteligencia. Porque, miren, cuando uno pasa del nivel 1 al 2, por ejemplo, uno aprende a superar todas las paradojas. Uno de los bloqueos más peligrosos en la juventud es pensar que ciertos términos que se oponen en el nivel 1 se oponen siempre. A mí en clase, más de una vez, me han dicho, mire, profesor, libertad y normas se oponen, no hay que dar vueltas. Y yo le preguntaba, ¿y se oponen siempre? Y así, con aire de decirme algo obvio, me decían siempre, como sin dudarlo. Y yo recuerdo que un día le dije a una señorita, que era muy maja, y no lo decía con mala voluntad, sino por aprender, le dije, mire, si me dice eso, y usted está convencida, se destruye usted su personalidad, pero rápidamente. No entrará usted nunca en el mundo de la creatividad, ni en el trato con sus semejantes, ni en el trato con los valores, ni con el Dios, si usted es creyente. Esto es terrible, me dijo, ¿cómo me dice usted eso? Y yo le dije, sí, sí, porque claro, si usted dice que libertad y normas se oponen siempre, también me lo dirá en ser independiente y ser solidario, por ejemplo. Y aclaro que se oponen. Y me lo dirá también entre, por ejemplo, tratar mal a un empleado en tu fábrica, y respetarlo, por ejemplo. Usted pensaba que, bueno, entonces yo le dije, usted se destruye completamente. Y dice, bueno, pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues subir al nivel dos. Subir al nivel dos. ¿Y cómo? Transformándose. Transformando el egoísmo en generosidad. Todo lo demás viene dado por el método mismo. Porque uno se entusiasma al ver realmente que uno pasa de la mera libertad de maniobra, que tanto nos gustaba en la juventud. Bueno, yo digo Gustavo porque yo lo veo pasado. Pasamos de la libertad de maniobra a la libertad creativa, que es el comienzo de la grandeza del ser humano. Eso pasa en el nivel dos. Entonces, claro, cuando los alumnos veían esto, yo recuerdo un día, cuando esta chica me dijo eso, que luego me dijeron, oiga, queremos que nos expliquen los niveles, pero con todo detalle, porque se nos están abriendo unas perspectivas inmensas. Le digo, pues tienes razón, es que se abren. Bueno, y entonces realmente el paso de un nivel a otro y el, diríamos, el estarse esforzando en la vida por perfeccionarse como persona, resulta una aventura realmente maravillosa, enriquecedora al máximo, y por otra parte magnífica en el sentido de que es muy satisfactoria. Bueno, entonces, fíjese, y ya termino esta frase diciendo esto, que cuando uno se eleva de nivel, uno ve que está creciendo como persona, y para subir a un nivel hace falta siempre una nueva transformación. La primera era pasar del nivel uno al dos. Hay que transformar el egoísmo en generosidad, ciertamente. Ah, pero después para pasar del nivel dos al tres, tienes que hacer otra transfiguración. El crear unidad no solo con tus allegados, con tus amigos, con quienes te caen bien, sino crear unidad en general con toda persona que se te avecine. Entonces pasas a vivir conforme al ideal de la unidad. Otro sacrificio, otra transformación. Pero en cuanto tú ves, que lo ves enseguida, que aquello incrementa tu riqueza interior y por tanto tu felicidad, te animas a hacerlo. Por eso ven que dentro del método mismo están sacrificios y están ventajas. Y en todas las ventajas se comen a los sacrificios, porque uno sube. Y entonces ya ven, pero con esto pasaremos a otra pregunta, querido. Claro. Yo querría, tengo dos más que quería hacerle. Yo no sé, Isaac, si nos moderará con los tiempos, porque además tiene que hablar a Antonio, ¿no? Sí. Pero, bueno, vale. La primera sería, pues quizá en esta ambivalencia, el sacrificio compensado, la cuestión del silencio de Dios. ¿Por qué ha decidido que para enfrentarnos a nivel 4 teníamos que entrar en la cuestión del silencio de Dios? ¿Y qué supone el descubrimiento de eso para nosotros, para el joven? Bueno, pues llegamos a un punto realmente maravilloso, que es el siguiente. El silencio de Dios, es decir, esta impresión que tenemos, que a veces en momentos angustiosos acudimos a Dios a pedirle que nos ayude, parece que Dios no escucha nuestros ruegos. Le podemos pedir a él a través de algún santo, de la Virgen María, pero bueno, es a él a quien en definitiva le pedimos. Y esa decepción que nos causa, el de que no nos oigan en momentos angustiosos, la madre que pide la vida del hijo, qué sé yo, momentos angustiosos de la vida, eso está alejando de la fe a muchas personas, muchas. Yo recuerdo una vez una pobre chica, yo estaba esperando en la puerta de una iglesia para decir la misa, y veo que pasa una joven, como de 18 añitos, y se queda parada y se queda mirándome. Y yo no esperaba esa joven, esperaba la familia por la que íbamos a tener la misa. Y entonces quedó así, y yo entonces le dije, ¿puedo ayudarle en algo? Entonces ella así, despacito, despacito, se acercó hacia mí y me dijo, bueno, yo hace mucho tiempo que no rezo una oración, hace mucho tiempo que no piso en la iglesia, que no hablo con un sacerdote, y no sé ahora por qué estoy hablando con usted, pero bueno, ya le vi, le vi, bueno, y me acerqué, y le dije, ¿pero qué le ha pasado? Y me dice, mire, yo era muy religiosa, iba todos los días a misa, y rezaba mucho, y mi madre vivía sola con mi madre, a la que yo adoraba, y ya no tenía padre, y dice, pero un día se enfermó mi madre, gravemente, y yo vengo a cuidarla, a cuidarla, y un día voy a mi confesor, y le digo, mire, que está mi madre muy grave, y yo no sé qué hacer, y digo, pues, él con muy buena voluntad, pero yo creo que con poco acierto, aplicó sin más la máxima del Evangelio, que dice, pedid y recibiréis, pedid y recibiréis, rogad y se os oirá, y entonces ella se convirtió en una oración, y dice, toda yo era una oración, día y noche, pedía, pedía, suplicaba, con fe, y su madre se murió, entonces ella dice, a partir de ese momento me sentí timada, me sentí frustrada, y no volví a rezar más, ni una oración, nada, hasta ese momento, que no sé por qué estoy hablando con usted, bueno, y yo entonces por eso, y por otra razón, porque yo tuve una experiencia también, con un hermano muy fuerte, y entonces me lo pensé todo esto, pero era por cuestión vital, no era porque a mí teológicamente me gustara mucho ese tema, era por cuestión vital decir, esto tiene que tener un sentido, un sentido profundo, y que tengamos que descubrirlo, y entonces llegué a esta conclusión, todo esto fue muy largo, pero llegué a esta conclusión, cuando se unen dos realidades, algo importante pasa, se une una persona y otra, con una unión de integración, tal como conté antes, yo recibo tus posibilidades que me das, tú las mías, bueno, entonces algo pasa, y pasa que se enciende como una luz, vamos a decir así, se enciende una luz, es como se dice a veces poéticamente, cuando se establece una amistad, se enciende una luz, se pierde una amistad, se apaga la luz, es cierto, hay una luz, si ustedes cantan, al mismo tiempo, en alturas distintas, una misma melodía, ahí surge algo nuevo, que es la armonía, que es un prodigio, en la historia de la música, es algo nuevo, y es una, tiene una potencia de luz enorme, si pienso en una obra polifónica, de Victoria, por ejemplo, es decir, cuando hay unión, algo acontece ahí, y cuando se lo estudia, yo por ejemplo, he llegado a esta conclusión, cuando ustedes tienen conceptos ricos, por ejemplo, ustedes tienen un concepto rico, de lo que es la libertad, un concepto rico, de lo que es el silencio, un concepto rico, de lo que es, que se yo, el amor, y luego los unen todos, pero con una unión, que no sea solamente tangencial, que no sea unirlos así, de manera como, como tocándose el uno al otro, sino los unen por dentro, formando eso, que ya suelo llamar, un círculo virtuoso, o se podría llamar también, un anillo de conceptos, entonces surge algo maravilloso, que es una fuente de luz, una fuente de luz, tú puedes tener, por ejemplo, una música polifónica, puedes oír una voz, pero oyes al mismo tiempo, otra y otra y otra, y cada una tiene, van diciendo un texto, pero en momentos, algo distinto, pero todo vinculado, el conjunto es una maravilla de luz, y yo lo explico así, por ejemplo, la polifonía, que es una maravilla de la humanidad, y se explica, pienso yo, por esa unión de conceptos, entonces miren, con esto del silencio de Dios, a mí me pasó igual, fui uniendo una serie de conceptos, fui uniendo una serie de conceptos, y entonces vi que, vi que al unir esos conceptos, generan una luz potentísima, les voy a decir estos conceptos rápidamente, si me permiten, y yo les pido que ustedes, esas ideas que yo voy a decir, las vinculen entre sí, pero lo más profundamente posible, que la una influya en la otra, y las dos en la tercera, y la tercera en las otras dos, por ejemplo, la primera, dicho así de una manera muy rápida, es esta, Dios quiere revelarnos su existencia, pero lo hace de forma velada, para que no sea forzosa su aceptación, fíjense que en el Evangelio, siempre que hacía un milagro, siempre decía, no se lo digáis a nadie, él vivía como velando su divinidad, por una parte la revelaba, y por otra la velaba, ¿por qué no quería hacer? Porque temía que le fueran a interpretar al modo humano, pero él quería ver que venía a salvarnos, pero para un reino de gracia, no un reino de podería, entonces Dios quiere revelarnos su existencia, pero lo hace de manera velada, aquí hablaba de Dios Padre, y por eso creó el mundo de tal manera, que puede explicarse por leyes internas, sin necesidad de acudir al concepto de Dios, puede, un científico puede explicar todo por leyes internas, de modo que parezca innecesaria, una intervención divina, fíjense que es curioso, que el mundo uno pueda ser científico, ser una persona muy racional, y no aceptar a Dios, porque él científicamente puede explicar la existencia humana, luego veremos que si se acepta a Dios, se puede hacer eso, pero además aceptar a Dios, con lo cual se enriquece mucho, pero lo otro es también posible, ¿por qué Dios ha hecho eso? Para respetar la libertad humana, él no ha querido nunca forzar a la gente a aceptarle, nunca ha querido forzar a aceptar, deja libertad, ahora nos encontramos con Jesús, que hace lo mismo, hace el bien con milagros enormes, y dice no se lo digas a nadie, tuvimos la suerte que luego nos lo dijeron, pero él lo decía, eso es, veo que alguien lo está buscando, está en la página 394-95, lo que está leyendo, si alguien quiere seguir en contra, 394, ciertamente, bueno, entonces, el, podíamos decir que Jesús vivió toda la vida, ocultando su divinidad, revelando y ocultando, Jesús con los ojos bajos, ¿eh? Ah, pero entonces, al final de su vida, eso, ya llevamos dos ideas, ¿no? Dos ideas, que quiero respetar nuestra libertad, crea el mundo de esa manera, ahora viene Jesús, que revela, pero vela al mismo tiempo, otra más, Jesús sube deprisa a Jerusalén, para entregarse a sus enemigos, y guarda silencio, ese Jesús silente, ante Pilatos, nos sigue impresionando siempre, uno dice, pero ¿cómo pudiendo? Si a más le instigaban, aquí hicieron un milagro, el mismo compañero de cruz, pero haz algo por, y él guarda silencio, ¿qué pasa con el silencio? Ya el concepto de silencio se empieza a engrandecer, ¿no? Otro más, Jesús, en quien se realiza la revelación perfecta del Padre, cumplió en silencio la voluntad del Padre, que pareció desoír su oración en el huerto, él se sintió angustiado como nosotros, o más, le pidió a su Padre que pasara ese cáliz, que le ahorrara esa pasión, y no le odió, y Jesús se entregó al silencio, y luego a la muerte, con el más profundo de los amores, es la siguiente idea, Jesús guardando silencio, velando su divinidad, porque como él dijo, podían venir 20 legiones de ángeles a resolver su libertad, su situación, Jesús dio la vida por amor, en esas condiciones, velando su divinidad, nos reveló con toda claridad que Dios en sus tres personas nos ama hasta el extremo, entonces ya vamos viendo un poco, respeta nuestra libertad, crea el mundo de tal manera que nos sea forzoso admitir a Dios como creador, y ahora Jesús, que va velando su divinidad, no se impone, ah, pero, ¿qué significa ese amor absoluto? Aquí el amor de Jesús es absoluto, es decir, incondicionado, ¿qué hace ese amor absoluto? Ese nos revela, nos inspira, mejor dicho, nos inspira una confianza absoluta en el Dios que guarda silencio, decimos, ese Dios que guarda silencio, Jesús, que guarda confianza con el Padre, y podríamos decir que le conserva la fidelidad al Padre, ¿qué significa eso? Significa que esa confianza en nosotros también inspirará una fe firme en el amor de Dios a pesar de todo. Digo yo aquí, esa confianza absoluta en el Dios que guarda silencio suscita en nosotros una fe firme, capaz de superar la amargura que nos produce pensar que no somos escuchados por el Altísimo. Claro, eso nos produce amargura y después quizá un poco de despecho, porque le aplicamos un concepto muy, muy, concepto de Dios muy, muy elemental. Se dice, Dios es todopoderoso, dicen que Dios es bueno, yo le pido y no me hace caso, esto no me caso. Claro, con esos argumentos tan así, tan simples, entonces llega uno a alejarse de la fe, pero yo intento aquí ser menos simple e ir un poquito más a la profundidad de las cosas, ¿no? Entonces digo, vamos a ver, entrevemos al ver a Jesús en la pasión guardando silencio, pudiendo haber impuesto su potencia de hijo del Altísimo, nosotros entrevemos, entrevemos, intuimos que el silencio de Dios no implica indiferencia respecto a nosotros, sino amor, pero ¿qué tipo de amor? El amor que tiene Dios a los hombres, no al que nosotros pensamos que tiene un padre para su hijo y que lo tiene también con frecuencia, pero no le podemos aplicar el concepto del amor de un padre que es un padrazo con sus hijos al amor que Dios nos tiene a nosotros, es un concepto de amor totalmente distinto, infinitamente superior. Entonces termino, ese amor de Dios respeta la libertad del amado y da la vida por él. O sea que, ¿qué prueba más grande puede haber de que Dios nos ama a pesar de todas las apariencias de que no nos oye cuando le pedimos que le eche de que haya dado la vida por nosotros? Y termino la última en la penunción. Este amor lo hizo palpable el padre al resucitar a Jesús. La resurrección de Jesús es la última palabra del padre respecto a esto. Porque es como decir, tú te has callado, has sufrido, has pasado por un malhechor, pero ahora yo tengo la última palabra y es que le salvo, le levanto de los muertos. Pero ¿cómo fue la resurrección de Jesús? No fue una revancha. Él podía haber ido poderoso a la plaza mayor de Jerusalén a decir, a ver, vengan aquí los enemigos, que vamos a vernos las caras. No. Se manifestó a quién? A quienes más creían en él. A los más suyos. Pero en silencio, como en fin de noche. Jesús resucita de modo discreto. Se la confundió la magdalena con el hortelano. De modo discreto. Y se manifiesta sólo a quienes le amaban y seguían. Porque él pensaba que a esas alturas ya iban a interpretar bien la resurrección. No como un poder terreno. Y dice, aunque sin participar, le seguían, pero sin participar del todo de su actitud humilde. Hasta que llegó a Pentecostés, los apóstoles sufrieron esta conversión. Actitud entregada inconcidionalmente al ejercicio de un amor supremo. Miren, la última idea. La resurrección de Jesús es la última palabra de Dios. Una palabra que cobra toda su fuerza expresiva al ser oída al mismo tiempo que los mensajes contenidos en los puntos anteriores. Y yo entonces diría que cuando se ve todo esto de conjunto, pero integrando una idea con otra profundamente y se las ve todas en conjunto, entonces, cuando uno se ve que aquí esta idea del silencio de Dios no solo no nos aparta, por lo menos a mí me pasó esto, solamente no nos aparta de la fe, sino que nos incrementa en nosotros un aprecio inmenso, un amor absoluto al Jesús que cayó que guardó silencio durante la pasión. Entonces, todo esto me inspiró una brevísima oración que si me permiten no se la voy a leer. Qué bueno sería, Dios mío, poder estar entre aquellos que te aman por ti mismo, poder estar entre aquellos que soportan tu ocultamiento porque les importa más confiar en ti que entenderte, estar entre aquellos que no intentan encerrarte en sus deseos, sino solo inclinarse ante tu infinitud. Qué bueno sería, Dios santo, estar entre aquellos que mantienen tu alabanza aunque están destrozados, entre quienes saben renunciar a lo accidental para querer ser libres para lo esencial, entre los pacíficos que se reconcilian con las preocupaciones de este mundo porque han oído la llamada del amor. Queridos amigos, solo les quería, no sé si tenías alguna pregunta más al final para terminar. Como nos deje nuestro amigo Isaac, pero la verdad es que terminar con esta oración suya también parece magnífico. Muchas gracias. Muchas gracias. Si me preguntaran si yo conocía alguna persona que por un círculo virtuoso se haya convertido, yo les diría muy rápidamente que sí lo he visto, vamos, lo he vivido y fue cuando yo trabajaba con ayuda de la iglesia necesitada que visitábamos muchos campos de refugiados y tal. Un domingo aquí en la página no sé cuántas se lo digo también por si alguien después la quiere ver. La oración era en la página 400. Sí. La oración era para el profe del discípulo y el otro es antes me parece. Es un poco después. Bueno, es igual después. ¿Dónde está la niña? Ahí está de Franstrater. Miren, es exactamente 345. Sí, muy bien. Bueno, solamente ya no lo voy a leer, déjenme eso para verlo aquí. Solamente decirles que un domingo en el campo de concentración, no un dado de concentración de refugiados, un campo de refugiados donde la gente por el año 1947, poco después de terminar la Segunda Guerra Mundial, se morían de hambre. Eran pobres gentes de Polonia, de Hungría, de Alemania, del Este, que habían venido escapándose del ejército ruso y entonces pues estaban allí pues muertos de hambre y de frío esperando la muerte de un día a otro. En ese campo de concentración estaba una niña de unos 10 años, sola. Había llegado allí escapando porque hay a mí me contaron mucho en Alemania de casos en que iban escapándose a veces con un familiar, el familiar se moría en el camino, a veces la madre y tenían que seguir porque no podían quedarse, aquella avalancha que se escapaba. Esa niña apareció allí sola, la llevaron al campo de refugiados y esa niña vio un domingo que aparecía un señor alto, vestido de blanco con un camión enorme, era el fundador de ayuda a la iglesia necesitada, que llevaba lo que nadie tenía en el año 47, donde estaba Europa como cubierta de una capa de sal y una capa de odio. Y allí había un señor que llevaba allí con unos ayudantes lo que nadie tenía, alimentos, vestido, medicinas, ropa, y entonces resulta que él explicó que por amor a Dios personas que están pasando mucha hambre ahorraban algo para dársela a ellos que se estaban muriendo de hambre, había una diferente. Entonces aquella niña nos contó después, años después a los dirigentes de la obra lo siguiente, yo nunca había oído la palabra Dios hasta entonces, nunca había oído la palabra ternura a mi alrededor era todo ateísmo y crueldad. Nunca había visto ayudarse unos a otros, todo eso no existía para mí y de repente veo que viene un señor que yo desconocí que dice que por amor a Dios, a eso que llamaba a Dios, la gente se privaba de lo más elemental para darnos a nosotros para que no nos muriéramos. Y entonces yo pensé, pues debe ser, todo esto es muy bello, todo esto es, yo veía la belleza como por primera vez en alguien, y dice, debe ser muy bueno, estaban juntos los ayudantes que iban allí con él, ¿verdad? Y dice, muy bien estar unidos para hacer esto, esta calidad, etcétera. Y entonces ella dijo, pues yo puedo también pertenecer a esos que creen en Dios y que ayudan a los demás. Y entonces de repente tuvo como una iluminación y dijo, cuando sea mayor, estaba sola, podría luego hacerlo lo que quisiera, cuando sea mayor, yo voy a hacer lo mismo que están haciendo ahora conmigo, con los que estén lo más parecido posible a mi estado actual. Y eso lo hizo, cuando llegó los 18 años, fue y preguntó, ¿dónde puedo encontrarla? La condujeron a la madre Teresa, a las hijas de la madre Teresa, y dijo, yo quiero que me digan ustedes, si están cuidando a alguien que se parezca, cuyo estado se parezca a aquel estado que tenía yo de absoluta desolación, y le dijeron, pues mira, tenemos un grupo que son leprosos que están en la India, que como siempre en todas las edades pues fueron unos desheredados y tienen que vivir solos. Y dijo, allá estoy. Y cuando habló con nosotros allí en Königstein, en Alemania, estaba cuidando a esos leprosos. Y entonces me pregunto aquí, ¿cómo es posible esa reacción tan rápida de esa niña para hacer esa promesa fuerte que luego la cumplió? De decir, yo me voy a consagrar a esto. Yo lo entiendo como un círculo virtuoso. Fíjense, aquí lo explico, por ejemplo, y digo, un desconocido acaba de acogerla con afecto y aliviar su inmensa pobreza. Lo hace en nombre de un Dios capaz de volver cálido un ambiente gélido. Otra idea, la palabra Dios empieza a irradiar para ella una calidez humana hasta ahora desconocida, pero que de súbito se le aparece como algo natural en la situación de encuentro que estaba surgiendo. Así que ella dice en esta situación de encuentro porque estaban allí como si fueran todos amigos de momento. Y dice, esto es como un milagro. Para ella fue como un milagro en un campo de refugiados. Otra idea, esta cálida unión con quienes la cuidaban sin conocerla se le aparece súbitamente como el ideal de la vida. Dice, esto sí, es el ideal. Es tan bello y tan real que esto, ella, pues claro, se encandiló con eso. E intuye que el inmenso vacío en que se hallaba su vida infantil podía llenarse de sentido si ella optara por ese ideal y se dejara guiar por él. Estas cuatro ideas fundamentales se unieron en su mente, se integraron y dijo, este es mi ideal, no lo dudo. Es que yo estoy convencido de que se puede con rapidez llegar a un ideal así y decir, aquí encuentro yo mi ideal. Y cuando estaba hablando con nosotros me dijo, soy feliz atendiendo a esta gente, creando ese ambiente que a mí me impresionó de esa manera. No, eso no me quería contar. Ahora sí, me permitís, voy a dar paso al doctor Antonio García que es presidente y fundador de la Fundación López Quintas. Muchas gracias. Yo poco puedo decir después de la maravillosa glosa que ha hecho el doctor Avellán del libro del profesor y de las propias palabras del profesor. Si acaso, compartir con ustedes que cuando leía el libro, este extraordinario libro, pues se me vino a la memoria la primera vez que yo escuché al profesor López Quintas precisamente en esta universidad. Cursaba yo el máster de Humanidades y el profesor pues era profesor de este máster, ¿no? Y tengo aquí apuntada una frase que recuerdo perfectamente y que además guardo como oro en paño y que me impactó muchísimo. Decía el profesor el ascenso al nivel 2 lo cambia todo. Renunciamos a la actitud de egoísmo propia del nivel 1 y la transformamos en una actitud de generosidad. Con ello, la libertad de maniobra que opera en favor de uno mismo se convierte en libertad creativa que tiene como meta el bien de los demás. Una frase maravillosa. Yo creo que aquí está el germen de la creación de la fundación. Hablé con mi socio y amigo Juan Manrique de este encuentro que yo había tenido con el profesor y decidimos llevarlo a nuestra empresa. Organizamos una conferencia con los cuadros directivos y mandos intermedios de la empresa y gracias a Dios el profesor abrió de niveles y no de realidades sino objetivas y supersensibles porque si no nos hubieran corrido a gorrazos. Entendieron perfectamente el mensaje del profesor y ahí nace la idea de la fundación. Y bueno, pues han pasado muchísimas cosas durante estos 12 años yo quiero hacer mención a la colaboración que ahora mismo existe entre la Universidad Francisco Vitoria y la Fundación López Quintás. Quiero agradecerle muy particularmente a Manolo Márquez que está aquí con nosotros porque ha sido la persona que de alguna manera ha muñido el que este libro sea una realidad y el que la biblioteca digital también sea una realidad a la que antes se aludía el doctor Caselles. En este momento la biblioteca digital del profesor López Quintás cuenta ya con 26 títulos. Se pueden acceder a todos ellos gratuitamente. Se van a incorporar también el famoso curso de las cantatas de Bach y además vamos a incorporar todos los microvídeos que están en el canal YouTube porque el profesor López Quintás no solamente es un YouTuber es que además es un influencer. En la actualidad hay prácticamente casi 20.000 ¿no Juan? O sea, me parece que hay 20.000 suscriptores con unas visitas próximas al millón y medio. Juan el otro día me hablaba porque claro en esto de YouTube se habla de minutos porque la gente entra y sale pero no. En el caso del profesor hablamos de millones y millones de minutos o sea, yo creo que hemos roto todas las estadísticas y yo creo que eso es una realidad maravillosa que nos enorgullece a todos. No quiero alargarme más porque ya es tarde pero sí quiero animar a Manolo a que este encuentro maravilloso entre la universidad y la fundación pues genere todos los frutos posibles. Actualmente también tenemos dentro de la Escuela de Pensamiento y Creatividad el curso de Experto Universitario en Creatividad y Valores que además está avalado por un título de esta universidad y también sería maravilloso darlo a conocer dentro de dentro de estas aulas porque es una forma extraordinaria de conocer muy en profundidad el pensamiento del profesor López Quintás. Tenemos más actividades y hay una actividad muy bonita que tenemos este año en la Universidad de Comillas en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en la cual pues el profesor es miembro de número es un seminario en el que estamos abordando las parábolas evangélicas a la luz del pensamiento de López Quintás. Es realmente muy bonito lo dirige el doctor Aymá en comillas y le dará continuidad en la Real Academia el profesor López Quintás y también les animamos a que puedan pues informarse o participar en esta actividad que es realmente bonita. Yo guardo la esperanza de que el evangelio lo comentaba antes con el doctor Antuñano el evangelio pueda ser en un momento determinado estudiado a la luz de este pensamiento porque aplicando la mirada profunda del profesor nos abriría muchísimas puertas y nos daría mucha luz. Y no quiero entretenerme más darle las gracias al profesor López Quintás por iluminarnos con su obra. Les adelanto que está escribiendo otro libro además con un título precioso La evangelización de la cultura hasta sus mismas raíces que compondrá la trilogía junto con este libro y el anterior de La ética o Es transfiguración o No es nada. y lo tiene ya bastante avanzado. Estamos muy ilusionados con ver su nueva obra. Quiero darle las gracias a él darle las gracias a Álvaro por su glosa a Isaac por haber editado el libro y a las autoridades universitarias por haber organizado este acto. Así que muchísimas gracias a todos.